Saludos a todos. Este es el escogido de noticias para el fin de semana del 10 y 11 de junio. Comencemos. En Rusia la pugna entre el ministro de la defensa, el general Choi Gu, y el líder de los mercenarios de Wagner Group, el señor Prigochin, parece que llegó a su punto más crítico, ya que el ministerio de la defensa está tomando acciones que pueden representar el fin del grupo Wagner Group como compañía de mercenarios en Ucrania. El diputado del ministerio de la defensa, el general Nicolás Pankov, que se reporta al general Choi Gu, indicó en un comunicado de que todas las formaciones de voluntarios iban a ser contratadas directamente por el ministerio de la defensa. Esto básicamente significa que los mercenarios de Wagner Group dejarían de reportarse a su líder, Jevetny Prigochin, para reportarse a un comandante ruso. Y Prigochin perdería toda su autoridad sobre sus hombres en el escenario de batalla de Ucrania. Según el periódico BBC, la reacción a esta noticia por parte de Prigochin ha sido de furia, diciendo que ninguno de sus mercenarios va a filmar esos contratos. Recordemos que él ha sido un gran crítico del ministro de la defensa de Rusia, el general Choi Gu. También ha criticado al diputado del ministerio de la defensa, al general Pankov, y al jefe militar, Valery Gerasimov. También tenemos que recordar que el líder de los mercenarios de Wagner Group, cuando se quejaba porque no tenía municiones para batallar, dijo que sus mercenarios sabían muy bien quiénes eran los traidores dentro del ejército ruso y que tomarían venganza. Además, Prigochin, el líder de Wagner Group, acusó a los comandantes del ejército ruso de abrir fuego en contra de los mercenarios en su retirada de Bakhmut. Las fricciones entre los mercenarios y el ejército regular ruso son tan grandes que la semana pasada los mercenarios secuestraron por unos días al teniente coronel ruso llamado Benevitin, acusándolo de abrir fuego o de disparar en contra de vehículos utilizados por los mercenarios. En adición, este oficial ruso acusó a los mercenarios de estar impulsando una anarquía en el frente de batalla y también los acusó de estar robando armamento que le pertenece al Departamento de la Defensa de Rusia. El comunicado de contratación es para todos los grupos que no son parte del ejército regular de Rusia, así que se desconoce si también aplica para los soldados chechenos. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha establecido de que los contratos deben estar firmados a más tardar el primero de julio. Lo de robar armas al ejército regular de Rusia es algo que cualquiera puede comprender ya que por meses los mercenarios se estaban quejando de que no los estaban supliendo de armas y municiones. Y además recordemos que Prigochin dijo que han utilizado a sus mercenarios como carne de cañón y que había perdido más de 20.000 hombres. Hasta ahora no se sabe si su amistad con Putin ha llegado a su fin. No le extrañe a usted que sea arrestado, acusado de traición y que sea enviado a prisión o en el peor de los casos que sea fusilado en el campo de batalla. En una noticia que podría estar vinculada al conflicto de Ucrania, el portal alemán DW dice de que Rusia se prepara para construir dentro de su territorio nacional una fábrica de drones diseñados en Irán. La fábrica de estos drones estarían en la zona conocida como Al-Abuga, a 900 kilómetros al este de Moscú. Las últimas noticias de la planta nuclear de Zaporizhia es que la organización internacional que monitorea a estas plantas nucleares están muy preocupadas por la discrepancia que hay en los niveles de agua, donde temen que el agua baje a un nivel donde las bombas que suplen agua al complejo nuclear no puedan funcionar. Así que esta es su preocupación inmediata. Recordemos que aunque los seis reactores en estos momentos no están trabajando, es de vital importancia enfriar el combustible nuclear. Y también dicen que es de vital importancia que sus expertos entren a inspeccionar una planta térmica de electricidad que le suple energía a la planta nuclear de Zaporizhia, localizada a varios kilómetros de distancia de la planta nuclear. Naturalmente, esta planta de electricidad que ellos quieren inspeccionar está controlada por los rusos. Así que en estos momentos hay una batalla para conseguir agua para la planta nuclear de Zaporizhia y se requiere urgentemente la cooperación del ejército de Rusia. Cambiando de escenario, en Europa surge otro conflicto interno entre los países de la Unión Europea, que ya están tratando de implementar una reforma al proceso de solicitar asilo entre los países que componen esa organización. Aparentemente se desea de que los países del norte participen más en compartir la carga de los que solicitan asilo. Esto significa que tienen que cooperar más con países que reciben constantemente inmigrantes del Medio Oriente y de África, donde estos inmigrantes usualmente llegan primero a Grecia, a Italia y a España. También quieren aumentar la dificultad para pedir asilo en los países de la Unión Europea, que a su vez significa que muchos de estos inmigrantes serían devueltos a su lugar de origen si no cumplen con los nuevos requisitos. Así que no solamente hay un problema con inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, sino también en el sur de Europa con los inmigrantes que llegan cruzando el mar Mediterráneo y a través de Turquía. En Francia ocurrió un terrible incidente donde un sirio armado con un cuchillo logró herir a dos infantes que tenían de 22 a 36 meses de nacidos, donde dos de ellos fueron heridos de gravedad, pero se espera que se recuperen. Los hechos ocurrieron en el poblado montañoso de Anesi, donde un hombre con una mochila descrito como un peregrino católico pudo evitar que el atacante continuara atacando a más infantes y a ancianos que estaban en un parque pasivo. Y así los policías tuvieron suficiente tiempo para arrestar a esta persona. Se reporta que dos ancianos también fueron víctimas del sospechoso, del cual solamente se dice que era un refugiado de 31 años de edad del país de Siria. Otra polémica habla de la figura de George Soros, un nombre muy popular entre los conspiralocos, donde Soros anuncia que se retira a los 92 años de edad y que le va a ceder sus negocios a su hijo llamado Alexander. En cuanto al anuncio de la muerte del Unabomber durante el fin de semana, se alega que se suicidó. Otra persona destacada que todavía continúa en prisión es el señor Assange, donde el ministro de Australia continúa con sus esfuerzos de que quede en libertad, aunque las últimas noticias aparentemente no son a favor del señor Assange. En cuanto a las acusaciones en contra del expresidente Donald Trump, el senador republicano Lindsey Graham dice que estas acusaciones han fortalecido la campaña política de Donald Trump, mientras que algunos analistas dicen que el proceso legal se va a extender hasta la fecha de las elecciones y si gana el señor Trump, el proceso legal quedaría suspendido. En un programa de CNN, el candidato presidencial de padres inmigrantes de la India, el billonario senador Vivek Ramaswamy, sin presentar ninguna evidencia, dice que la acusación en contra del expresidente Trump es una orden del presidente Biden. O sea que todo esto es un complot de Casablanca, donde lo que debería hacer el presidente Biden es detener las acusaciones, que sería equivalente a interferir con el Departamento de Justicia. La nuera del señor Trump dice contradiciendo las fotografías que Trump tenía dichos documentos bien asegurados bajo llave y que él tiene toda la autoridad de retener los documentos que le dé la gana. Por otro lado, el señor Barr, que era jefe del Departamento de Justicia bajo la administración del señor Trump, dice que está sorprendido por lo sensitivo y el riesgo a la seguridad nacional de los documentos que retuvo Trump, y el riesgo a la seguridad nacional de los documentos que se llevó Donald Trump, y que los cargos están justificados si son ciertos. Otro asesor cercano a Trump durante su administración, el señor Bolton, es de la opinión de que Trump no debe correr para la presidencia en las elecciones del 2024, y que ha puesto la seguridad nacional de los Estados Unidos en un grave riesgo. Los documentos alegadamente contienen información sobre las capacidades de defensa y de las armas de Estados Unidos y de otros países. Habían documentos que detallaban los programas nucleares de Estados Unidos. También habían documentos que exponían la vulnerabilidad de los Estados Unidos y de sus aliados ante un ataque militar del enemigo. Y además, estos documentos presentaban cuáles eran los planes para responder a un ataque de un enemigo foráneo. Naturalmente, esos documentos no llegaron solos a las oficinas del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, y por ende, es de esperar que hayan otras acusaciones contra las personas envueltas, donde algunos de ellos podrían ser del propio servicio secreto. Recordemos que se alegó que Donald Trump obligaba a su personal que firmara un documento donde su lealtad era hacia Trump, y no hacia la constitución de los Estados Unidos. Y hablando de los Estados Unidos, en estos momentos, en esa nación, está comenzando una migración interna, donde las personas de la comunidad LGBT, particularmente los trans, se están mudando de los estados que están criminalizando ese tipo de comportamiento. Cambiando al otro lado del mundo, en el Estrecho de Taiwán, 10 aviones de guerra de China volvieron a entrar a la zona de defensa aérea de Taiwán. Estos 10 aviones de combate eran parte de un grupo de 24 aviones de la Fuerza Aérea de China que estaban volando por el Estrecho de Taiwán. El gobierno de China ha dicho de que están dispuestos a crear un vasto espacio para una unificación pacífica, pero que nunca le van a dar espacio a cualquier idea de que Taiwán sea independiente. En Irán, el Ayatollah Kemeini dice que si Irán quisiera tener armas nucleares, que Estados Unidos no podría detenerlos. Ahora hablemos de Israel, que como va la cosa, cualquier persona que hable de Israel se expone a que le cierren su canal de YouTube. En Israel, donde los conflictos no se detienen, una nueva ley que está impulsando el ministro de Seguridad Nacional, el señor Ben Givir, que tenemos que recordar de que estamos hablando de la misma persona que dijo que los palestinos no eran seres humanos. En esta nueva ley que está promoviendo Ben Givir, le da a él el poder de, a través de la policía de Israel, la autoridad de encarcelar a cualquier ciudadano de Israel y supongo que cualquier otra persona, cuando a él le dé la gana, sin tener que levantar cargos, sin tener que llevar a la persona frente a un juez. Las personas estarían detenidas por seis meses y esos seis meses se pueden repetir aparentemente indefinidamente. Esto naturalmente es una ley totalmente autoritaria, que podría ser utilizada contra cualquier persona que proteste en contra del Estado de Israel. En otras palabras, el señor Ben Givir tendría el poder de arrestar a cualquier persona dentro de Israel y tenerlo en prisión el resto de su vida. Obviamente, esto es un crimen en contra de los derechos humanos. Y supongo que como es Israel, muchos del occidente, específicamente de Estados Unidos, van a estar de acuerdo con esta medida dictatorial, porque en Estados Unidos es tabú decir cualquier cosa en contra del gobierno de Israel. Tanto es así que las Naciones Unidas van a tener una conferencia en Córdoba, España, para establecer un plan de acción y monitoreo de lo que se conoce como el antisemitismo, donde aparentemente hay una disyuntiva porque hay organizaciones de Israel que quieren que el antisemitismo sea equivalente a antisionismo. Si pasa este acuerdo en el Foro de las Naciones Unidas, podemos esperar que obliguen a las redes sociales como Facebook y como YouTube a espiarnos para que se reporte cualquier cosa que se diga sobre Israel para clasificar lo que decimos, si eso es antisemitismo o si eso es antisionismo. El antisemitismo de la manera que está definida se puede resumir en prejuicio u odio en contra de los judíos. El antisionismo es oponerse al Estado o a la Nación de Israel. Grupos en Israel intentan que estos dos términos sean equivalentes para así poder silenciar a cualquier tipo de oposición en contra de las políticas del Estado de Israel. Supongo que llegará el momento que no podremos ni mencionar el nombre de Israel para no meternos en problemas. Esto me recuerda cuando aquí donde yo vivo los ministros protestantes querían que se pasara una ley que criminalice como crimen de odio cualquier crítica a sus iglesias o a sus personas y que esa crítica se pagara con años de cárcel. Esto también tiene cierta similitud a las leyes totalitarias y draconianas de Rusia y China donde en Rusia cualquier persona que hable en contra del gobierno de Putin se enfrenta en estos momentos a una pena de cárcel de hasta 15 años. En China el Partido Comunista manda a arrestar a cualquier persona que no esté a favor de la ideología del Partido Comunista donde son detenidos por tiempo indefinido en lugares de detención donde su localización es secreta y no tienen acceso a sus abogados y tampoco tienen la habilidad de comunicarse con sus familias. O sea que simplemente desaparecen. Así que aquí en territorio de Estados Unidos Israel no quiere que exista la primera enmienda y parece que la ONU va a cooperar con los deseos de Israel. Y estas fueron las noticias para el fin de semana del 10 al 11 de junio. Recuerde recomendar este resumen noticioso. Me da un like. Gracias por los SuperSanks. Y nos vemos en las noticias del 12 de junio.